Dale a Pepe, dale el té, dale con la taza, dale con la taza ¿Cómo le va a dar por la cola? Dale, dale ahí, dale en la boca, dale con la boca Ahí está Dale con la taza, dale con la taza Dale, dale el té, dale el té, dale Dale un poquito ahí, dale un poquito ahí Toma Toma Limpiame nomás la taza Limpi, bueno A ver, vamos limpiar la nariz Ay, cómo está saliendo, pucho, lojito, qué lindo que está saliendo Che, dale el té a Pepe A ver, ahí toma, mira Mira cómo le hace, no le da brazo Mira, mira cómo le hace Y se vuelve bien el té para que le... Ay, qué bueno Mira la nena, nena Mira la nena A ver, me va a dar el té a Pepe A ver A ver A ver, dale, dale de la taza, dale Así que tome Toma ¿Eh? A ver A ver Vamos a traer un poquito más para acá para que no choque Vení Vení acá, vení más acá Más acá A ver, nos trae la...